No te dejo de querés No te dejo de querés No te dejo de querés Eso no lo voy a hacer Cuando el gallo ya no canta en la mañana Cuando el sol no se llama al amanecer Cuando el cielo se ocureca y nunca aclare Ay, entonces yo te dejaré de ver Cuando el cielo se ocureca y nunca aclare Ay, entonces yo te dejaré de ver Si algún día se acabaran las estrellas Si algún día el horizonte detenéis Ese día yo te juro a ti, mi reina Ese día yo te dejo de querés Ese día yo te juro a ti, mi reina Ese día yo te dejo de querés No te dejo de querés Voy a la distancia No te dejo de querés Por ahí te voy No te dejo de querés Aunque me mates Ay, entonces yo te dejo de querés Ay, entonces yo te dejo de querés Hoy que son los mujeres Y quiero tener No te dejo de querés No te dejo de querés Aunque el mundo me critiquen Algún día tú serás mi mujer No te dejo de querés No te dejo de querés Aunque tus cuadras me amenacen A tu amor le seré fiel No te dejo de querés No te dejo de querés Hoy te voy Ni por dinero Ni por orgullo Ni placer No te dejo de querés No te dejo de querés Si por mí te mandan al cielo Al cielo yo te seguiré No te dejo de querés No te dejo de querés Aunque el mundo me critiquen Algún día serás mi mujer No te dejo de querés No te dejo de querés Me pides que te des Y ahí si es triste ¡Ay, no! No te dejo de querés No te dejo de querés Cuando el gallo ya no anden Cuando el sol no salga el amanecer No te dejo de querés 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 No te dejo de querer, no te dejo de querer